Hoy damos inicio con este foro, agradecemos mucho este espacio de emoción que es el foro José Revueltas que recientemente fue remodelado y agradecemos el espacio, le damos la bienvenida aquí a dos compañeros de este, integrantes del movimiento por la libertad de los defensores del agua y la vida de San Pedro Canicio que hoy nos acompaña, la compañera Yolanda Álvarez que es esposa de Lorenzo Sánchez de Reusaba, compañero preso político y el compañero Rosario Peranta Sánchez, ambos integrantes del movimiento, así es que vamos a escuchar su palabra los que nos tienen que decir respecto a este ignominioso caso de la detención de seis compañeros, cinco compañeros y una compañera en un uso faccioso de la ley para evitar un ejercicio de sus derechos por la defensa del agua y de la vida de San Pedro Canicio y queremos decir también que estos compañeros, este movimiento es parte, integrante del Congreso Nacional Indígena que próximamente cumplirá 20 años este 12 de octubre y este, pues para conocer la lucha que los compañeros han inaugurado desde ya hace muchos años y así es, pues para conocer la bienvenida a los compañeros Buenas tardes compañeras y compañeros que nos brindan este espacio para que podamos difundir nuestro problema Compañeras y compañeros presentes en este foro, reciban un saludo de lucha y un fuerte abrazo fraterno con los compañeros presos en el penal de Santiaquito Armoloria de Juárez, México, defensores del agua de Tlanesco Nosotros en Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Canicio, Municipio de Tenango del Valle, Estado de México les damos la bienvenida al inicio de la jornada por la libertad de nuestros compañeros De antemano agradecemos su presencia para escuchar nuestra palabra Después de 10 largos años de proceso de nuestros compañeros Domina González, Lorenzo Sánchez de Arruzaban y Marco Antonio Pérez González El pasado mes de mayo cerramos el proceso y se encuentran esperando ya la sentencia del juez Sin embargo después de la sentencia de más de 50 años que reciben nuestros compañeros Teófilo, Pedro y Rompo ¿Qué podemos esperar para nuestros compañeros? Sabiendo que los jueces de nuestro mal gobierno actúan como si fueran dioses que pueden disponer de la vida y de la libertad de personas ensañándose más con las personas que defienden sus recursos naturales y con los pueblos indígenas que mantienen sus recursos y costumbres Como se ha visto, también con nosotros, nuestros pueblos con luchas, con otros hermanos En nuestro caminar por la defensa del agua y de nuestro territorio Aprendimos que del mal gobierno solo podemos esperar represión, despojo, desprecio y encarcelamiento Por lo cual nosotros en Movimiento por la Libertad de nuestros compañeros Defensores de la Vida Hemos decidido realizar una serie de acciones de lucha para arrancarles de las garras del mal gobierno a nuestros compañeros Por eso estamos convocando a todos los compañeros de buen corazón y de buen pensamiento de México y de otras geografías a la Jornada por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Trabisco que hoy han nacido en este foro y pedimos también su solidaridad para que se sumen realizando acciones de acuerdo a sus modos y sus formas También de acuerdo a su tiempo También queremos contarles que dentro de nuestra lucha por la defensa del agua hemos aprendido a luchar desde abajo y a la izquierda junto con nuestros compañeros del Congreso Nacional Indígena y esta lucha por la defensa del agua inicia desde 1989 pues nuestra comunidad ubicada en las faldas del Nevado de Toluca dentro del congreso de Jilar la madre naturaleza nos dotó de varios manantiales de agua y nuestros antepasados nos dejaron para la herencia de cuidarlos y protegerlos nosotros hicimos caso de esas enseñanzas de nuestros abuelos por eso es que nuestros compañeros presos se convirtieron en guardianes del agua y de su territorio enseguida les contaremos la historia a partir de 1998 hasta el 2000 Buenas tardes compañeras compañeros primero que nada queremos darle las gracias a quienes con su esfuerzo pues nos hicieron este espacio para venir a difundir nuestra palabra les damos las gracias por ese ese gran sacrificio que hace por nosotros si y bueno nosotros vamos a contarles nuestra historia de como fue que pasó este este problema que tenemos ahorita pero lo queremos contar por partes para que se vaya entendiendo y si hay después alguna pregunta que tengan que hacernos pues con gusto nosotros la contestaremos entonces la primera parte es de 1998 al 2000 si esa es la primera parte que nosotros vamos a contar si que voy a contar más bien y este después se crea así la cronología de todo de toda esta problemática porque a veces es un poco compleja contarla y entenderla y a veces también nosotros pues darnos a entender eh nuestro problema empezó desde 1998 resulta de que nuestra comunidad en aquellos en aquellos años que sufrió una crisis de agua entonces las autoridades de nuestra comunidad como no teníamos el agua suficiente para uso doméstico nuestras autoridades en aquel entonces decidieron ir a tomar los arroyos que nacen dentro de nuestro polígono ejidal ya la compañera lo decía nosotros estamos ubicados en las faldas del nevado de Toluca y ahí nacen varios manantiales de agua uno de ellos quisieron traerlo como nuestra comunidad se organiza de una forma autónoma sin pedirle alguna colaboración por parte del gobierno entonces en aquel entonces lo que hicieron fue en una asamblea proponer que se hiciera una cooperación y que se hiciera el trabajo voluntario para poder meter y hacer el trabajo y de que el agua nos pudiera llegar a nuestras casas así fue así fue como sucedió pero en cuanto se hizo el trabajo inmediatamente luego los representantes de aquel entonces de nuestro pueblo vecino de Villaguerrero se inconformaron dijeron que estábamos nosotros incurriendo en un delito porque ya esa agua no nos correspondía a partir de ese momento inicia nuestro problema a partir de ese momento nosotros dijimos no es justo porque pusieron nuestras aguas y nacen de nuestro manantial bueno se dialogó se platicó y estas personas de Villaguerrero de los floricultores en contubernio con el gobierno del estado se organizaron y bueno ellos estaban de acuerdo y entonces hubo por ahí que nosotros decíamos que no estábamos de acuerdo total convencieron a la comunidad para que les perforaran un pozo y de ahí suministrar a la comunidad de agua y los manantiales dejarlos para que ellos siguieran haciendo uso para las flores en un momento la comunidad nada más como lo que quería era el agua pues decía pues con esto nos conformamos pero pasaron los años y empezaron a decir no es justo eso no está bien lo que nos hicieron si ellos si están haciendo negocio con el agua están sacándole provecho y sin embargo nosotros de un pozo nos están dando dando el agua si hubo después inconformación hubo quienes en las reuniones decían no estamos de acuerdo y así es como inicia toda esta problemática si pasaron dos tres años y después nos mandaron más bien el comité del agua de allá de la comunidad le mandó notificaron la misma comisión nacional del agua le mandó un documento donde les decía miren un representante de los floricultores de Vía Guerrero está solicitando las concesiones de sus aguas nosotros ahí hasta ahí nos enteramos de que las concesiones no estaban dadas a Vía Guerrero y en un principio nos habían dicho que sí que ya no las habían dado pero hasta ahí nos enteramos que no que apenas estaban haciendo sus trámites para solicitar esas concesiones fue en ese momento cuando después se hizo otra asamblea y se platicó con la gente y ésta se empezó a inconformar más así posteriormente llegaron en 1995 se hace un nuevo nombramiento de autoridades quedan como autoridades nuestros compañeros algunos de nuestros compañeros que ahorita están detenidos ellos fueron los que la misma comunidad los nombró y entonces estas personas empezaron a ver que precisamente esa esos esos documentos que habían llegado a la comunidad pues no estaba bien porque porque decían nosotros tenemos que seguir defendiendo nuestra agua tenemos que seguir defendiendo nuestro territorio cuidándolo todos nuestros arroyos que nuestros antepasados nos dejaron tenemos que seguirlos cuidando y empezaron se empezó a organizar así ideas se empezaron a planear acciones se empezaron se empezó a trabajar en que nosotros teníamos que defender nuestras aguas y entonces dijimos pues no hay que pedir permiso más bien como son de nosotras hay que traerlo y entonces cuando nosotros empezamos a hacer esos trabajos nos sacaron un acuerdo en el cual la comunidad no podía hacer uso de las aguas ni desviarlas ni hacer bordos o represas porque dado caso de que se hiciera eso el ayuntamiento se vería obligado a pagar creo que en aquel entonces eran como 300 mil pesos por segundo de por cada litro por segundo de agua si eso nosotros lo tenemos documentado lo tenemos con documentos y pues aún todavía los compañeros se dieron cuenta que no estaba bien lo que se había hecho si y bueno así es como ya con estos compañeros estando dentro de la representatividad de la comunidad le empezaron a dar más fuerza y dijeron nosotros vamos a defender aún con mayor razón y mayor fuerza nuestros nuestros arroyos posteriormente se nos dan unas concesiones la misma Comisión Nacional del Agua del Estado de México dio unas concesiones si y posteriormente esas mismas concesiones nos vuelven a mandar otro documento donde dicen están unificadas no cuentan esas concesiones entonces ahí se le volvió a decir al pueblo vean primero se les dijo ya nos dieron las concesiones se puso contenta la gente cuando después se le informó que creen que nos llegó el documento donde dicen que nos las van a unificar pues la gente ya le dio coraje pues como esto no es un juego y entonces después se empezó a planear entre todos en la asamblea dijeron pues vamos a hacer alguna acción y allá la gente se le ocurrió la idea de decir pues vamos a citar a las autoridades que vengan y que nos expliquen como es que está esto y se les se les exhortó se vio la forma de como llegaron a la comunidad y llegaron y en ese momento que llegaron nos empezaron a explicar de que según ya las concesiones pertenecían a las empresas de de via guerrero y que se habían equivocado y que varias cosas que nos dijeron ellos entonces la gente dijo no vamos a declararnos en reunión permanente que se dejen las autoridades y a alguien se le ocurrió vamos a hacer el bloqueo de la autopista en algo y se hizo el bloqueo la gente apoyó la gente se solidarizó con esa con eso con esa acción que se planteó total duró tres días el bloqueo en ese bloqueo nuevamente se volvió a obligar a que se hiciera una mesa para discutir eso y entonces las autoridades nos decían que teníamos que sacar documentos y nosotros les decíamos pues en el archivo deben de estar yo recuerdo textualmente que en aquel entonces dijeron que no los tenían porque en el temblor del 85 se había caído y se perdieron y que entonces no había documentos bueno en esta serie de cabroneos con ellos nosotros íbamos con la idea de que esos eran nuestros y que los íbamos a defender y ellos nos dijeron si está bien defiéndalos pero defiéndalos jurídicamente búsquense unos buenos abogados en cuanto nos dijeron que nos buscáramos buenos abogados nosotros entendimos que ya nos daban esa oportunidad de seguir luchando por nuestras aguas para nosotros eso era un triunfo si se levantó la mesa y llegó y se le informó a la gente y dijeron bueno si nos dicen que vamos a hacer vamos a tener que defenderlos jurídicamente pues vamos a darnos a la tarea de buscar unos buenos abogados para que defiendan nuestros manantiales y así fue y así fue empezó nuestro caminar en el sentido de ir buscando personas que nos ayudaran a defender nuestros nuestros manantiales y afortunadamente corrimos con la suerte de encontrar personas que estaban ya haciendo acompañamiento en la lucha del Congreso Nacional Indígena encontramos a dos compañeros abogados y nos dijeron vamos a hacer un amparo y efectivamente se hizo el amparo se metió y se le dio trámite hasta ahí llega la primera parte de lo que es de 1998 al 2002 que es hasta cuando se metió el amparo y se le empezó a dar trámite los compañeros que que hicieron nuestro amparo que lo elaboraron lo metieron a los juzgados fue el compañero Carlos González y el compañero Mario Flores si ellos fueron los compañeros que hicieron nuestro amparo lo metieron y las cosas iban bien parecía que nosotros llevábamos la delantera pero en el 2003 ocurrió ocurrieron cosas que quedaron muy marcadas para nuestra comunidad entonces llegamos así al 2003 el día a finales de enero como ya habíamos conocido nosotros los abogados nos decían lo que tenemos que hacer es que nos tenemos que unir con otras luchas con otros pueblos con otros barrios para que así hagamos fuerza para que así no caminemos solos pero nosotros entendimos que esa era la forma de seguir caminando en esta lucha y empezamos a asistir a algunas reuniones que hacía el Congreso Nacional Indígena y entonces allá nosotros propusimos que el día a finales del mes de enero se hiciera la reunión Centro Pacífico en la comunidad de Tlanisco y se hizo allá esa reunión en la cual asistieron varios de los compañeros que pues que le dieron vida a esa organización del Congreso Nacional Indígena como don Juan Chávez como Efraín Capiz ellos tuvimos nosotros el honor de tenerlos allá en nuestra comunidad se hizo en enero pues nosotros sabíamos que ya nuestro problema iba a empezar a ser visto hacia el exterior pero en ese mismo año en abril el día primero de abril una comisión de representantes de las empresas florícolas de Vía Guerrero entró a nuestro polígono ejidal se metió y allá en un accidente murió el representante se llamaba Alejandro Estad Basso al día siguiente sin órdenes de aprehensión sin más empieza la represión por parte del gobierno hacia el planismo después de que esta persona fallece empiezan a hacer cateos empiezan a las casas a llegar y a a la gente golpearla a interrogarla meterle miedo y entonces a partir de ahí empieza todo todo una cosa muy fea que sucedió allá en la comunidad de Tlanisco pasaron abril mayo junio julio cuatro meses y agarran a dos compañeros agarraron a los dos primeros compañeros que tenían representatividad allá en la comunidad al compañero Pedro él había salido había terminado su periodo de estar en el comité del agua potable de allá de nuestra comunidad que también es una organización que tiene representatividad el compañero Teófilo era el que había entrado apenas en el lugar de él sí a estas dos personas fueron las primeras que que agarraron sí llegaba por los demás llegaba por por teníamos nosotros entendido que había alrededor de 80 comparecencias ante ante el ministerio público pero posteriormente se fueron reduciendo se fueron reduciendo y bueno los dos primeros que agarraron fueron ellos todavía no sabíamos ni quiénes eran los que iban a salir después con las con las órdenes de aprehensión todavía no sabíamos y entonces este pues nosotros ahora pensamos que a lo mejor ellos ya sabían pero y que a lo mejor incluso hasta sabían dónde estaban y que los podían agarrar pero no las agarraban precisamente con el pretexto de seguir metiendo más miedo a la comunidad y como sabían que nuestra comunidad era una comunidad bien organizada entonces de esa forma iban a romper todo el tejido social que nosotros habíamos organizado durante años si es así como llegamos al 2003 como se dan a las dos a las dos primeras detenciones porque llegaban a medianoche llegaban haciendo cateos hasta que agarraron finalmente al compañero Lorenzo a Rómulo y a la compañera Dominga es como se calmó la represión allá en el pueblo pero durante esos tres años creo que cada 15 días cada mes teníamos ahí presencia de los judiciales a partir del del 2006 que sentencian a Pedro y a Teófilo 13 de junio del 2006 sentencian a Teófilo y a Pedro el día 13 de abril son sentenciados ellos dos y para el 15 el 13 de junio del 2006 fueron sentenciados Pedro y Teófilo y para el 15 de junio del 2006 van por el compañero Rómulo Arias llegan a su casa y se lo llevan el 15 de de junio del 2006 después el 11 de diciembre del 2006 vienen aquí al distrito que en ese tiempo era el distrito federal agarran a Lorenzo Sánchez que es mi esposo y al otro día el 12 de diciembre del 2006 también se llevan al otro compañero que es Marco Antonio también lo detienen aquí en el distrito federal que por acá andaban trabajando para el 2007 julio del 2007 van por la compañera dominga ahí en su casa como a medianoche llegan y se meten se brincan por la barda porque no entraron ni por la puerta se brincan por una barda que tiene en su casa y se llevan a la compañera dominga a Lorenzo Sánchez se le ha promovido un amparo un amparo indirecto en en el tiempo de su proceso se le hacen primero un amparo enseguida un incidente de libertad y después otro amparo en ese mismo año y al final de cuentas todo le han negado todo eso se lo han negado y precisamente por eso acudimos a ustedes para que pues a sus formas y a sus costumbres nos apoyen para que nos den una sentencia absolutoria porque no es justo no se vale de que por defender sus derechos de sus comunidades tengan que pagar una sentencia a más de 50 años igual que a los otros tres compañeros nosotros quisiéramos una sentencia absolutoria porque realmente no se merecía ni estar ni un día en la cárcel ni una hora por lo menos pero así como vemos el gobierno estamos pensando que les van a dar la misma de 50 o más entonces precisamente por eso hemos tratado de de buscar la forma de que les den una sentencia absolutoria bueno pues con toda esta situación que pasó y de ir a los a los juzgados de andar buscando abogados para que defendieran a los compañeros nosotros nosotros final de cuentas la idea el objetivo de nuestra lucha se desvió porque nosotros íbamos por la defensa de nuestras aguas y entonces ahora estamos por la lucha de la libertad de nuestros compañeros si nos damos cuenta que pues esas son estrategias por parte del gobierno que hace cuando sabe que una comunidad se está organizando si a partir de del 2003 y hasta el 2013 prácticamente nosotros no estuvimos haciendo acompañamientos ni asistimos a ninguna organización nosotros llevábamos la idea de que posiblemente con los abogados que los estaban defendiendo teníamos la esperanza de que nuestros compañeros salieran pero después de 10 años pues ya no pudimos aguantar dijimos que no no era el camino correcto y entonces en el 2013 nos volvemos nosotros nuevamente a incorporar a la lucha si en el 2013 empezamos nosotros nuevamente a caminar con ustedes para nosotros el paso más grande que dimos fue estar en la cátedra Tata Juan Chávez allá en San Cristóbal de las Casas donde encontramos compañeros compañeras que les platicamos lo que nos había pasado y entonces pues nos dijeron vamos a ir a platicar con ustedes para animarlos y ya llegaron allá a la comunidad y empezamos a platicar empezamos a hacer talleres y es ahí donde nos empezamos a levantar en el 2014 nos constituimos como movimiento por la libertad de los defensores del agua y de la vida de San Pedro Tlanisco ya que nos integramos como como movimiento como los compañeros del Congreso Nacional Indígena se dieron cuenta de que volvíamos a regresar pues nos hicieron nuestro espejo y somos el espejo número 18 que lo pedimos el día de hoy para que lo vieran posteriormente allá en la comunidad hemos hecho varias acciones reuniones hemos hecho varias reuniones tuvimos después de la constitución del movimiento la 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 visita de los papás de los compañeros de Ayotzinapa estuvieron con nosotros posteriormente tuvimos la reunión de la red celebramos nuestro aniversario como movimiento y últimamente de este año en el 2000 en el 2016 en mayo tuvimos la reunión del Congreso Nacional Indígena y ahí se hicieron los preparativos para el 20 aniversario del Congreso Nacional Indígena y es así como nosotros nos damos cuenta que solamente de esa forma es como alivianamos nosotros un poquito nuestra carga y nuestro pesar de esta cosa que nos está pasando porque solamente así es como lo hemos entendido que abajo y a la izquierda y juntándonos con esas personas de buen pensamiento y de buen corazón es como vamos a lograr nosotros arrancarle de las garras al Estado a nuestros compañeros y por eso es que nosotros pensamos en que como hace aproximadamente dos meses fue en julio mayo 28 de mayo fue cuando se cerró el proceso del compañero Lorenzo de la compañera Dominga y Marco Antonio después de 10 años que duró su proceso apenas se cerró y dijimos pues como ya se cerró ahora viene la sentencia y si nosotros vamos a tener que estar igual que lo que le pasó a los compañeros anteriores pues corremos la misma suerte lo que nosotros pensamos es hacer una serie de foros y en estos foros contar que es lo que nos pasa y entonces hacer varias acciones para finalmente terminar terminar esta jornada allá en los penales de Almoloya de Juárez con esta jornada eso es lo que nosotros hemos pensado hoy el primer foro el arranque de esta jornada después de después de esta vendría otro foro que vamos a tener el día 27 de septiembre 7 perdón es el 7 de septiembre el 7 de septiembre sí vamos a tener otro 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 foro en la en la gozadera después el día 21 de septiembre sería otro foro en uníos y después vendría un festival que haríamos allá en la comunidad sí y por último cerraríamos con el mitin allá en los juzgados y entonces nosotros queremos hacerles pues ahora sí que la invitación para que para que nos acompañen para que nos ayuden para que desde sus diferentes formas maneras pues allá estén con nosotros nuevamente visitándonos sí eso es lo que hasta ahorita tenemos lo que hasta ahora tenemos 3 y lo que hasta ahora 3 y